A ver, yo no entiendo una cosa, si no vendemos, para qué tanto trinche comercial, comerciales de los superperes, comerciales de locas por el fútbol que no ven ni nadie, o sea, como para qué, yo digo que ya la siguiente semana, cero comerciales, si no vendemos y ya nos tienen aquí nada por contrato, que no haya, como diría Cristian Castro, comerciales, porque tengo mucho que decir todavía, la doctora Rosemary está aquí, ¿no? O tienen comerciales de una cosa de viva la pesca que dirían. Bueno, Jan, tu pregunta por favor. Dice Gabriel, limpio la casa de una pareja gay donde uno se viste de mujer y hace el papel de activo. Cuando este estuvo fuera y después de algunas señales del pasivo, me disfracé y quise meterme en su cama, pero lo asusté y me corrió de la casa. Bueno, bueno. Esto es como para escribir un libro, mijo. Dice, quisiera disculparme con la persona que se viste de mujer, pero no sé si en persona o si enviarle una carta. El otro me mandó a decir que le dirá a mi pareja. Ay, no, por favor, que lo dejen. Bueno, y esto es un resumen, ¿eh? Es un resumen porque era como cuatro veces más larga la carta. Yo digo que borró mi cuenta nueva, que le he devuelto a la página y no se meten enredos, ¿no? Le estaba muy angustiado porque además había un antecedente penal de la hermana de uno de ellos que asesinó a un hombre, entonces él temía que cobraran represalias en su contra. Doctora, a ver, me está contando usted la guerra y la paz, escúchame. Sí, sí, sí. Es que me contagió. Un señor que era, trabajaba de, de mucamo, jotito, de una pareja jotita, se quiso meter con un odio y le corrieron. Claro, está, estando casado o con su pareja y ahora teme, pero quiere pedir perdón, pero teme represalias, pues ya, que asuma las consecuencias de los actos, ¿no? Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Vale, madre. ¿Es usted doctora o abogada? Sí, sí, ya. ¿Sabes qué? Vete a trabajar a otra casa en la zona rosa, ya. A sobre las consecuencias de los actos, ya, bye. Jota culpígena, ya. A ver, Ishael, ándale. La criada malcriada. A ver, vas. Dice Sofi, mi pareja quiere que tengamos sexo anal, pero cuando lo intentamos me duele mucho y tenemos que detenernos. Él se molesta y como alguna vez se me ocurrió contarle que con un ex sí lo hicimos, se compara y dice, no fuera el otro, porque seguro sí lo harías. ¿Puede él buscar en otra parte? Si yo no le doy gusto, ¿cómo puedo perder el miedo? Ay, no, 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 mira, no, Sofi, lo que tú le tienes que decir a tu marido cuando te diga, no fuera el otro, es que el otro la tenía así. Exacto. No es como tú, papito. Exacto. Tú eres una bella, tú eres un marido, no puedo con eso. Sí. Y entonces ya el otro el agree, no, 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 no. Tengo una maravilla solución. A ver. Hulanita a la que quieres. Sofi. Sofi. Que te la quieran dejar ahí por Detroit. Tú dile que sí, nada más que te vas a un lugar de all you can eat, un buffet donde puedas tragar. Ya, ya, ya. Y después te lavas la boca y le dices, órale, vas. Y vas a ver, lo que va a ocurrir no le va a gustar. Horacio, de veras que, dejemos hablarle a la doctora. Yo cuento por eso también las amenazas. Es un marrano. Eso estuvo asqueroso, Horacio. Asqueroso. Ya, es muy extremo. Pobrecita. Y qué tal que le gusta además. Exacto. Alguien quiere que haga eso siempre. Siempre quiere todo el show. A ver, Paula. A ver, no digas. No, es el consejo de Rose. No importa. Estuvo bueno lo que dijo Paula ahí para herir el ego del macho, ¿no? Mira, yo pienso que una práctica para que se disfrute tiene que quererla a ambos. O sea, no que ella tenga miedo de que no lo complace y la vaya a cambiar por otra o busque por otro lado lo que ella no le da. No se vale porque aquí él tendría también que acompañarla, que procurarla, que los dos lo disfruten, les guste, se cuiden y no que ella esté como temerosa de que si la dejan o no. Y por haber mencionado al exnovio, no tiene caso que eso sea ni por la fuerza, ni por presión, ni por chantaje, ni comparación, ni traer el pasado que no viene al caso, me parece. Que lo hablan bien y le entran bien y cuando estén listos, los dos adelante. Ya. ¿Verdad? Qué insisto en que le diga, mi amor, la verdad es que el otro la tenía muy chiquita. Pero siempre me acabo de ir. No te lo había dicho porque me daba penita, pero la verdad el otro no. No se van a meter a las parejas anteriores, ¿no? Que luego la gente por andar de confiado cuenta y les sale el tiro por la culata. Sí, es verdad, es verdad. Tal cual. Paula, a ver. A ver. Kevin dice, ¿es creíble que una mujer que se las daba de cero experiencia sexual antes de casarse, ahora se haya vuelto toda una dominatriz? Ella dice que es porque ha visto sin erótico y leído Grey y etcétera. No suena más. La de Grey, la de Grey, las sombras de Grey. Sí. Dice, ¿no suena más lógico que tenga una relación extramatrimonial? Ay, por favor, que perseguidos, ¿eh? Kevin. Pero bueno, están tan mal pensados ahora. Yonita, ¿cómo se llama tu esposa? Niurka Marcos. Y era virgen. Laura allí. Ay, ya, bueno, si tienes a Laura allí. O sea, ¿qué pasa si ella siempre y sencillamente disfruta muchísimo el sexo? Es claro. O sea, además yo creo que puede ser que era algo que él esperaba cuando se casaron y de pronto le cambian la jugada y en vez de respetarlo, de entenderlo, de agradecerlo, se saca de onda, ¿no? La sexualidad no es algo fijo. O sea, ahí sí puede ser que por referentes como literatura, aunque esta trilogía tiene sus... Es cuestionable, ¿no? Por la calidad literaria, pero no importa. Lo que sí se reconoce es que es un fenómeno que ha motivado a las mujeres, sobre todo, a tener sexualidad más osada. Porque les da como parámetros, como recetas. Alguien la llama como una sexualidad de bubble gum o de Barbie, donde todo está muy cuidado, muy higiénico y tal. Pero para mucha gente eso es como que bastante atractivo para soltar amarres y liberarse. Entonces la sexualidad no es algo fijo y puede ser que ella siga explorando y se vale y no tiene que tener un amante por ahí. Además, ¿sabes qué? También los hombres luego no se dan cuenta de la presión, sobre todo en ciertos sectores y cierto tipo de hombres, que le meten a las mujeres con el tema de si son vírgenes o no antes de casarse, de cuánto saben o no. Te quieren las dos cosas. Y que si luego viene la presión contraria, es si no es lo suficiente buena en la cama, la voy a dejar y me voy por como la otra. A lo mejor la chava está tratando de esforzarse para darte gusto. No seas tonto. No seas tonto. Aprovechala. Dice Salvador, oye, Yan, un mensaje para ti. Salvador Coria Palacios. Horacio, lamento que los manden a la fregada. Son un gran programa. Y un favor, ¿le podrías decir a Yan Duverger que por qué no me ha aceptado en su Facebook como amigo? Sí, Yan acepta. Yo quiero tener un millón de amigos. Ahora pues va a tener un enemigo si no lo aceptas. No, sí, sí, te acepto. Pero de seguro la presión, la verdad, es que todos los días aceptó a todo el mundo. Oigan, no discrimino, imagínate a este negrito discriminando. Oigan, aunque no vendemos nada, fíjense la ironía, aunque no vendemos nada, tenemos que ir a un corte comercial. No, chala.